¡Ay! ¡Cinco minutitos más! ¡Ay, no quiero ir a clase! ¡Qué pereza! ¡Quiero seguir durmiendo! Seguro que a más de uno le suena la escena que acabamos de ver, ¿verdad? Pues de eso vamos a hablar hoy, de lo importante que es ir a clase, aunque a veces nos cueste más de la cuenta. Venga, que empieza otro vídeo de Aprender con Onda. A menudo hemos escuchado esta frase. ¿Y yo para qué necesito ir al colegio si todo lo que necesito saber está en Internet? Pues que sepáis que quien dice eso se equivoca. Si eso fuese cierto, todos seríamos unos genios con muchísimo éxito y dinero. A esta persona se le olvidó que primero tenemos que aprender a aprender. ¿O acaso creéis que esa información tan valiosa que hay en Internet aparece por arte de magia? Pues no. Todos esos conocimientos sobre ciencia, arte, literatura, música, están a nuestro alcance gracias a que otras personas antes de nosotros fueron a la escuela. Estudiar es un derecho y un deber que tenemos que tener todos los niños y niñas. Yo os recuerdo que en España la educación es obligatoria al menos hasta los 16 años. Una vez terminada, la ESO. ¿Y quién dijo que aprender no es divertido? Gracias a las asignaturas que tenemos en el colegio y en el instituto, podemos formarnos en un montón de cosas diferentes. La ciencia nos ayuda a saber quiénes somos y dónde estamos. Podemos evolucionar gracias a ella hacia un mundo mejor. La historia a no repetir errores del pasado y evolucionar como seres sociales. El arte, la literatura y la filosofía nos ayuda a expresarnos y a poder reflexionar sobre nuestros objetivos. Y la economía a ser independientes, a poder manejar nuestros recursos económicos. Y vale, es cierto, a todos no nos gustarán las mismas asignaturas, ni os puede gustar todo. Habrá a quien le guste más la ciencia relacionada con la tecnología o con el sector sanitario. A quien le guste estar delante de la cámara o detrás de ella. Quien quiera ser novelista o defender las injusticias de los demás. O por qué no, incluso montar tu propio negocio. Hay infinidad de posibilidades. De hecho, sin un trabajo no podrías pagar una casa, la comida, tus salidas con amigos, los viajes. En definitiva, no podrías disfrutar de la vida. Por eso es tan importante vuestra formación académica. Hasta que no alcancéis la madurez suficiente para saber qué os gusta y a qué os queréis dedicar, es importante que estudiéis un poco de todo. Y así lo vais a descubrir. Además, recuerda que tienes que dedicarte a aquello que te guste y que te apasione. De esta forma, el día de mañana trabajarás en tu hobby. Y hoy os he traído a alguien muy especial. Ha venido Elsa, una compañera vuestra del barrio. Está terminando sus estudios en bachillerato y va a contaros un poco su experiencia con el aprendizaje. A ella le encanta aprender. ¡Ay, Elsa! ¡Qué susto me has pegado! Perdona, Tajani, que venía a contarles aquí mi experiencia en el colegio, ¿no? Ah, vale, vale. Bueno, pues yo me encanta estudiar desde que era pequeña y he descubierto muchas cosas gracias al instituto y, bueno, también por mi cuenta. A mí me encantan los idiomas, me encanta el alemán, me encanta el francés, el inglés y, bueno, el español, que lo he perfeccionado. Gracias a la asignatura de lengua y literatura, que es mi favorita. También me gusta mucho escribir. Y, bueno, pues ahora se acerca selectividad y no sé qué carrera voy a elegir. Pues no te preocupes por eso, porque hemos preparado una cosita para ayudaros a ti y a otros chicos. Si te pasa como a Elsa, que aún no sabe muy bien que quiere estudiar, no os preocupéis, porque en el barrio tenemos unos sitios estupendos para que vayáis a pedir ayuda sobre orientación estudiantil y profesional. Por ejemplo, tenemos la asociación Naim, la asociación ASIP o Prodiversa en el centro de adultos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que puedes contactarnos en el 656 60 85 14. Nos vemos muy pronto en Aprender con Onda. ¡Adiós!